Si la pena es media pena, ¿para qué tenerla en cuenta? Solo me alcanza de ida, y a mí me falta de vuelta, pero hay que tenerla en cuenta. Que mi corazón no piense que me voy a buscar otro, solo quiero que la pena no camine con nosotros, pero no me voy a buscar otro. Compra corta, ¿y qué me importa? Cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Esta compra es corta, ¿y qué me importa? Eso, qué bonito. Que mi corazón no piense que de hacer lo que él me diga. Si quiere penas más grandes, que solo él se las consiga, pero no de hacer lo que él me diga. Eso, muy bonito. Siempre queda alguna senda por donde no van las penas, y unas coplas dentro de uno que las van haciendo ajenas. Pero siempre queda alguna pena, copla corta, ¿y qué me importa? Cuando canto yo me olvido. Ay, si mi pena pudiera hacer lo mismo conmigo. Esta compra es corta y qué me importa.